Productividad. Hacer más cosas en menos tiempo. La verdad suena un poco complejo y algo un poco imposible de lograr. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que se puede con pequeños cambios en tu día a día? Justamente eso es lo que yo he buscado para intentar llevar una vida ocupada sin que todo se salga de control. Y es lo que te compartiré en este video. ¡Hola a todos! Yo soy Jimena Villagómez y les quiero dar la bienvenida a este nuevo video. Como probablemente ya se dieron cuenta por el título del video, en el video del día de hoy les estaré hablando acerca de maneras simples de hacer que su día sea más productivo. Que no necesitan ser cambios radicales y que pueden adaptarse a cualquier rutina. Entonces, si ustedes comúnmente batallan con, por ejemplo, hacer toda la tarea que tienen de la universidad. Con encontrar un equilibrio entre, no sé, hacer sus hobbies, como ir a hacer ejercicio con sus estudios y con otras cosas. Pues creo que este es el video indicado porque les va a ayudar a incrementar las cosas que pueden hacer en el día a día. Y yo misma las he puesto a prueba ahorita que estoy en el intercambio y que pues estoy viviendo muchos cambios. Muchas cosas he tratado pues de ahora sí mantener mi ritmo de vida a pesar de que todo sigue siendo medio desconocido. Entonces, espero que les guste este video. Y pues, sin más que decir, comencemos con el video del día de hoy. Lo primero que ustedes pueden hacer es levantarse todos los días a la misma hora sin importar su horario. Esto les va a ayudar primero que nada a crear una rutina, a saber qué esperar en el día a día. Y yo sé, muchas veces nuestras clases las tenemos a diferentes horas del día. Muchas veces empezamos muy temprano nuestro día y otras veces más tarde. Sin embargo, a pesar de que, por ejemplo, yo los días martes no tengo clases y los días viernes empiezo a las 10 de la mañana, los jueves a las 9. Pues yo trato de aún así levantarme a la misma hora todos los días. Exceptando, claro, los fines de semana o días en los que de verdad necesito descansar más. Y la verdad es que esto me ha ayudado muchísimo porque he encontrado la forma de adaptar mi calendario. Para a veces hacer ejercicio antes de ir a clases, otras veces después, otras veces pues ahora sí que hago una parte en la mañana y otra en la tarde. Y la verdad esto está muy padre porque tu cuerpo como que se va acostumbrando a la hora en la que normalmente te levantas. No necesitas tener mil alarmas para los diferentes días. Y poco a poco pues vas haciendo una rutina que creo que vale completamente la pena. Lo segundo que ustedes deberían de hacer es aferrarse a un calendario. Yo lo sé, hoy en día existen miles de aplicaciones. Existe la forma tradicional de hacerlo, de escribir en post-its lo que generalmente tenemos que hacer. Escribirlo en una libreta. La verdad es que yo he probado todas estas maneras. Yo he probado poner mi lista de tareas en Notion. Yo he probado tener mil apps de organización, mil apps de notas. Y la verdad es que esto lo único que hace es que te distraigas más, te distraigas más en hacer la nota bonita. Que en verdaderamente hacer lo que está en la nota. Por lo tanto, yo lo que uso últimamente y he usado el último año me parece es Google Calendar. Yo sé, además tengo mi Notion. Pero todo lo relacionado a mi rutina, todo lo relacionado a mis tiempos y todo lo relacionado a lo que tengo que hacer. Yo todas las actividades las agendo con hora de inicio, hora de finalización. Porque yo me he dado cuenta que si escribo las cosas al inicio del día en una libreta, por ejemplo. Y escribo que tengo que grabar un video, tengo que ir a comprar cosas de despensa a ASDA o cosas así. Y la verdad es que al final del día termino olvidando precisamente lo que tenía que hacer. Y termino no haciendo la mayoría de las cosas que estaban ahí. Por lo tanto, el tenerlas ahora sí que agendadas. Me dice, Jimena tú tienes que hacer esto a esta hora. El tenerlo anotado me dice, ok, esto ya es un compromiso y a esta hora lo vas a hacer. Y lo hago. Es más fácil para mí adecuarme a esto. Entonces yo les recomiendo que elijan una sola aplicación, un solo método. Si a ustedes les funciona escribirlo en una libreta, pues ahora sí que háganlo. En mi caso no fue este. En mi caso lo que me funcionó fue Google Calendar. Entonces ahora sí que prueben las distintas aplicaciones. Prueben las distintas formas de hacerlo. Y quédense únicamente con una. Tercero, administra tu energía, no tu tiempo. Si se toman un momento para pensarlo, probablemente se darán cuenta de que eres mejor para hacer ciertas tareas en ciertos momentos del día. Por ejemplo, yo soy una persona a la que le gusta muchísimo hacer las cosas por la mañana. Me gusta muchísimo sobre todo el hecho de hacer ejercicio en la mañana porque es cuando más energía tengo. Si yo lo dejo para la tarde, generalmente no lo hago. Y ya me ha pasado en días anteriores. Por ejemplo, ayer yo tenía una clase de spinning, pero francamente yo ya no tenía energía para hacerlo. Y fue mi error el dejarla para la tarde. Entonces tú mismo te vas conociendo de cierta forma que dices, a mí no me funciona hacer ejercicio en la mañana. Yo no me quiero levantar tan temprano y tengo más tiempo para hacerlo en la tarde. Pues adelante. Ahora sí que cada quien es completamente diferente y es necesario que te preguntes qué tipo de energía tienes por la mañana, por la tarde, por la noche, ya casi antes de dormir. Y pienses qué tareas quedan bien para cada hora del día dependiendo de la energía que tengas. Yo generalmente tengo las tareas más pesadas justo en la mañana porque es cuando más energía yo tengo. Y yo las actividades ahora sí que son más como hobbies o cosas así, cosas que no necesariamente tengo que estar pensando como clases, como ir al gimnasio y cosas que no requieren tanta energía, yo las dejo para la tarde. Porque pues simplemente así funciona mejor yo. Entonces es importante que se conozcan. Y pues antes de continuar con el video del día de hoy me gustaría hablarles acerca del patrocinador de este video que es justamente SIDO. SIDO es la forma más sencilla de crear un sitio web o una tienda en línea. Lo que más me gusta de esto es que no necesitas saber nada de programación, no necesitas saber nada de hacer códigos raros ni nada de eso, no necesitas ahora sí que ningún tipo de experiencia. Y esto te ayuda a ser muy eficiente al momento de crear una página, a ser muy productivo, te ayuda a hacerlo en la mitad del tiempo, a la mitad del costo inclusive. Yo ya hice una página web y la verdad me gustó muchísimo. También he notado que las páginas hechas con SIDO cargan extremadamente rápido. Eso es muy importante porque pues de nada te sirve una página web si ni siquiera va a cargar en un minuto. Porque la verdad es que las personas no se esperan a que una página cargue un minuto. Generalmente cuando tardan más de 30 segundos ya dicen algo está mal y abandonan la página. Entonces si ustedes necesitan una página web para un emprendimiento, para algún proyecto de la escuela, para algún proyecto social, para lo que sea, yo les recomendaría completamente SIDO. Además de que es la opción más económica de todas las opciones que hay, literalmente. Yo ya estuve investigando varias. También tienen la garantía de 30 días. Entonces ustedes pueden empezar a diseñar su página web. Y en caso de que no les convenza cómo está quedando, que no les convenza cómo funciona SIDO, ustedes pueden obtener todo su dinero de regreso. Entonces esto les ayuda a estar seguros. No piensen que ustedes van a pagar y que luego no va a funcionar y van a perder todo su dinero. No. También en cuanto al diseño, yo soy una persona a la que le gusta muchísimo personalizar las cosas. Sin embargo, muchas veces no sé cómo hacerlo desde el inicio. Entonces me gusta tener cierta inspiración para hacerlo. Y justamente esto tiene SIDO, ya que tiene varias plantillas de acuerdo al propósito que le vayas a dar a tu página web. Desde una tienda en línea, un blog, un currículum, por ejemplo. Y ya tú mismo puedes ir personalizando esta plantilla que tú tienes. Desde la letra, los colores, la forma en la que todo está distribuido. Y no tiene que ser para nada difícil. No tiene que ser algo del otro mundo. De hecho es más fácil de lo que parece. Y la verdad es que disfrutas mucho este proceso. Bueno, al menos yo lo disfruto muchísimo. Por lo tanto y para que ustedes mismos puedan probar SIDO, el día de hoy les traigo un código de descuento. Con el que ustedes pueden obtener hasta un 72% de descuento más 3 meses adicionales en la compra de cualquier plan anual. En el link que les voy a dejar en la descripción del video y en el primer comentario estará toda la información. Ustedes pueden aquí checar cómo funciona, las opciones de plantillas que tiene y los planes a los que ustedes pueden acceder. Y pues sin más que decir, continuemos con el video del día de hoy. Lo cuarto que ustedes deben de considerar es preparar toda la noche anterior. Preparar su día y planear lo que verdaderamente van a hacer. La verdad es que no somos personas que hagamos una sola cosa al día. Generalmente hacemos muchísimas. Desde las clases, trabajar, proyectos personales, hobbies, estar con familiares, con amigos. Entonces, muchas veces esto puede parecer que no son demasiadas actividades. Sin embargo, ya hasta que te sientas a pensar verdaderamente lo que tienes que hacer y todo lo que planeabas hacer, te das cuenta de que sí es demasiado. Además de que generalmente sabemos que necesitamos hacerlo, pero no sabemos cómo ni cuándo lo vamos a hacer. Y es justamente esto en lo que te tienes que fijar. Por lo que lo que yo hago es dedicar unos minutos la noche anterior a organizar mi calendario. Ver las cosas que tengo que hacer al siguiente día. Ver las tareas que tengo para el siguiente día. Y el hacer esto, la verdad es que no me tarda más de 10 a 15 minutos la noche anterior. Y me permite ahorrar muchas horas al siguiente día. Porque no tengo que estar pensando qué tenía que hacer. Y de cierta manera estructurar todo. Quinto. Apaga tu teléfono o déjalo en otra habitación. Yo sé, esto lo han repetido como en mil videos, pero la verdad es que sí es muy interesante. La realidad es que cuando estamos haciendo tarea, cuando estamos trabajando, por ejemplo, yo grabando este video, si tengo mi celular aquí al lado y me llega una notificación, muy probablemente la vaya a abrir. A pesar de que ya tengo las notificaciones desactivadas en la mayor parte de las aplicaciones. Entonces, si verdaderamente se quieren concentrar, si verdaderamente tienen algo pesado por hacer, la verdad es que yo les recomiendo que lo apaguen o verdaderamente lo dejen muy lejos, muy lejos de su cama, muy lejos del lugar en donde ustedes están. Y esto les va a ahorrar muchísimo tiempo. La realidad es que luego si lo agarran, muy probablemente digan, ay, solo voy a abrir este mensaje. Pero ese mensaje se convierte en un recorrido por Instagram, por Snapchat, por TikTok. Y termina en Twitter. Y pues al final perdiste media hora. Entonces, yo les recomiendo que primero acaben todo lo que necesitan hacer. Y ya al final ustedes pueden darse el tiempo para checar todo esto. Sexto. Y es algo que me funciona muchísimo a mí. Trabaja en un lugar bonito, por así decirlo, en un lugar en el que te sientas cómodo o cómoda. Y esto lo hago muchísimo, sobre todo cuando tengo que hacer tareas de la universidad. Me gusta muchísimo el edificio de negocios de aquí, de la universidad, en la que yo estoy de intercambio. Entonces, yo generalmente me voy ahí a trabajar. Y la verdad es que me concentro muchísimo más a que sí me quede en mi cuarto. Porque simplemente por el hecho de que es un lugar que no es mi casa, por así decirlo, me permite entrar como en un modo de concentración. Entonces, yo les recomiendo que si en su cuarto se distraen muy fácilmente o, por ejemplo, está la cama demasiado cerca, pues, sálganse a otro lugar. Vayan a la biblioteca de la universidad. Vayan a tomar un café. Vayan al exterior. La verdad es que sirve muchísimo. Y séptimo y último tip. En la mañana hagan algo que les sirva a ustedes. En mi caso, lo que yo hago es hacer ejercicio. A mí me gusta muchísimo. Me permite enfocarme demasiado. Me permite empezar bien. Y cuando no lo hago, en vez de sentirme con más energía, generalmente me siento más cansada. Es algo que yo he identificado. Y la verdad es que no a todos les va a funcionar. Pero la realidad es que no es muy productivo empezar sus mañanas, por ejemplo, checando los mil mensajes que tienen, checando el correo, checando todas las tareas que tienen que hacer. Cuando yo hago esto, generalmente lo que me pasa es que me siento muy frustrada porque veo que tengo que hacer muchas cosas. Y pues me llega demasiada información muy rápido, por así decirlo. Entonces, yo les recomiendo que ignoren esto al menos las primeras dos horas del día. Vayan a hacerse un buen desayuno. Vayan a hacer ejercicio. Vayan a meditar. Vayan a hacer, no sé, un programa de yoga de 10 minutos. Lo que sea, pero que ustedes disfruten. Y pues, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. La realidad es que traté de pensar las formas más simples que a mí me han funcionado para que mi día rienda muchísimo más. Que me han permitido, pues ahora sí que manejar la universidad, mis amigos, mi familia, el canal de YouTube, la beca que tengo, el promedio, etc. Entonces, espero que les sirvan. En caso de que ustedes tengan otra manera muy simple de ahora sí que ser más productivos, pues no duden en dejarla en los comentarios. Y pues nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!